Hola, muy buenos días. Llegamos al fin de semana y hoy cerramos la semana de detalles y regalitos para compartir en esta Navidad. Y yo les voy a preparar un conito. Lo voy a preparar en este conito de estereofón para prepararles un arbolito de capo como este que yo tengo acá. Esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Vamos a preparar los capo. Los capo se preparan a base de una borona de queque que ya yo tengo aquí. Puede ser queque de vainilla, puede ser queque de chocolate, puede ser mixto. Y si no tenemos pedacitos de queque que nos han quedado por ahí cuando somos pasteleras y recortamos pancitas o así, yo siempre les recomiendo que las congelen para después venir a hacer los capos y aprovechar al 100% todo nuestro queque. Y si no, pues simplemente hacemos un quequito y lo que pasa es que lo vamos a desmoronar. No hay una medida exacta para la receta de los capos. ¿Por qué razón? Porque dependiendo el tipo de queque que uno vaya a utilizar, va a depender la cantidad de pasta que vamos a colocar para amarrar. ¿Con qué vamos a hacer la masa? Le podemos colocar leche condensada, mermelada, water cream o lucio americano, dulce de leche, nutella. Ustedes van a decidir con qué es lo que ustedes quieren amarrar esto. Yo voy a colocar el dulce de leche porque me gusta más con dulce de leche a mí en lo personal. Puede ser hasta al lado, solo que esos hay que mantenerles un ratito más en el aire. Esto lo podemos hacer en un procesador o también lo podemos hacer a mano, que lo vamos a amasar un poquito y si no, nada más para unir en el procesador. Y aquí vamos a ir deshaciendo. Si tenemos las manitas bien lavadas, con las manitas o se ponen guantes o lo hacen en el procesador de forma que se les una toda la masa. Lo vamos a hacer así manualmente para que ustedes vean que es muy fácil y no necesitamos tampoco un equipo especial para hacer esto. Nada más aquí vamos a ir uniendo. Como les decía no hago una receta exacta, simplemente borona de queque y yo voy a ir colocando hasta ver que esto me amarre solito. ¿Ven como yo lo voy haciendo en el mismo bol? O en el procesador. ¿Qué es lo que cambia del procesador a la mano? Que aquí yo voy sintiendo automáticamente cuando ya tengo la textura deseada. En el procesador tengo que ir haciendo poquitos y parando para ir bien. Cuando ella ya es una masa, que yo puedo hacer una bolita lisa, en ese momento yo voy a dejar mi masa así. Para este arbolito que yo voy a hacer, yo los quepos grandes los hago siempre con una medida de cucharada. Para este los voy a hacer con la medida de una cucharadita. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que celebramos este año de una forma diferente y son burbujas muy pequeñas. Entonces si queremos dar un regalito para el postre de la cena de navidad o porque queremos dar un detalle especial, esta forma nos va a quedar más pequeña. Entonces vamos a tener más bonito, ¿verdad? Un detalle pequeñito. Y lo otro que van a hacer es que los van a ir haciendo medidos con una cucharita. Entonces yo los voy haciendo con la medida de una cucharita. Y vean que se ven pequeñitos. Pero en realidad no quedan tan pequeñitos cuando ya los cubrimos con el chocolate, con las confituras y todas esas cosas ya no van a quedar tan pequeñitos. En este conito que yo les voy a enseñar para forrar, yo coloqué como 23 o 24 capos. Entonces vamos a tener presente eso. Y a pesar de que es un conito pequeño, lleva bastantes. Y así los vamos a ir haciendo todos. Esto va a ir al congelador un ratito. Después de que esté en el congelador unos 5 o 8 minutos, ustedes los van a sacar y ya los vamos a cubrir con chocolate. Vamos a hacer las decoraciones y ya los vamos a dejar para ir montando. Esto es muy rápido. Es un detalle muy bonito. Es diferente. Creo que hemos compartido toda la semana ideas muy bonitas para que ustedes puedan emprender o regalar a sus seres queridos. Cualquiera de las dos opciones. Y vamos a ir recogiendo. Y vean que sí es muy rápido el proceso de hacer las bolitas. Siempre las bolitas con el centro de las palmas de las manos las vamos a hacer todas. Cogemos esto, me lo damos a las manos. Y yo tengo acá en esta bandeja unos que ya tenía refrigerados. Igual. Y esto me lo voy a llevar a refrigeración. Es rápido el tiempo de frío, nada más para que ellos vuelvan a endurecer un poquito. Estos son los que ya están fríos. Estos son los que ya están fríos. Y esto me lo llevo a refrigeración. Voy a utilizar cobertura 117 o cobertura 110. Ahorita, me las hice a por. Cobertura 117, cobertura 110. Esas son las que voy a utilizar para venir a cubrir. Me voy a utilizar de un palito de dientes. Porque este tipo de detalles no utilizamos tanto el palito de cake box. Por ser un poquito más grueso y de un tamaño más grande. Los hacemos con el palito. Voy a retirar todos estos que ya tengo listos acá. A esto les doy un tiempito cuando lo saco del frío, por lo menos un minuto, para que el contacto con el chocolate no sea un golpe tan fuerte. Porque si la bolita está muy fría y el chocolate muy caliente, por aquí dejé uno que se reventó bien y quería que lo vieron. Vamos a ver cuál era. Vean, cuando el chocolate está muy caliente y la bolita muy fría, y yo la juro con el chocolate pasa esto, que se me va a reventar. A veces si lo van a pintar o lo van a forrar en confitura, pues no pasa nada porque eso se tapa. Pero eso les puede suceder si la pieza está muy muy fría y el chocolate muy caliente. Yo voy a colocar acá de estas azúcares, que ya vienen listas de color, que las pueden encontrar en tips, para que ustedes vean. Vamos a cubrir. Como son tan pequeñitos, los puedo o hundir, o los puedo bañar con la cucharita. Puedo hacerlos con color, si quisiera de una vez. O los puedo hacer lisos y luego les pongo color, con las escarchas, con las confituras, con lo que ustedes gusten. Ahí, yo cuando es de chocolate blanco doy dos manos para que me quede un poquito más cubierto. Cuando es de chocolate de leche me la juro con una manita. Y aquí, me vengo a colocarle bastante azúcar. De esta. Para que me quede de esta forma y ya lo dejo secar en mi basecita así. También pueden dar solo una manita. Es que no sé si ahí se logra ver que cuando solo he pasado una vez, es un poquito más claro. Apenas medio se cubre. Entonces damos una segunda manita para que tenga un poquito más de estabilidad. Seca súper rápido porque el quente está muy frío, o la bolita está muy fría. Entonces va a secar bastante rápido. Esto es abundante. Igual yo coloco un recipiente para irla colocando porque después la puedo volver a utilizar. Ya yo tengo varias verdes, entonces estoy haciendo solo rojitas. Para luego empezar a pintar y armar. Esperamos que esta semana esté llena de muchas bendiciones para todos ustedes. Hemos preparado cosas muy bonitas para que ustedes puedan disfrutar y compartir. Y emprender, que es la otra parte muy importante. ¿Verdad? Ahorita que estamos en este tiempo un poquito más difícil. Recuerden que las tiendas están abiertas el día domingo para que usted aproveche y se dé la vueltita también. Si la semana estuvo un poquito ocupada por cuestión de trabajo, poder darte la vuelta el fin de semana que el domingo tips está abierto. Voy a hacer también uno del café. Cobertura blanca 110, cobertura de leche 117. ¿Algún lustre que recomiende para decorar? ¿Algún lustre que recomiende para decorar qué? Lustre italiano, lustre americano, water cream, el de queso crema. ¿Cómo qué vas a decorar? La chantilly que es muy práctica. Díganos que vas a decorar para ayudarte. ¿Y con qué mezclo la borona y el queque para hacerla bonita? Dulce de leche. También les quería hacer en café para que ustedes vean cómo cambia el tono cuando es blanco o cuando es café en un mismo detalle del chocolate. Nos va a cambiar un poquito por la base, la tonalidad. Vean que en la cobertura de leche solo doy una manita. De chocolate y curry. Las pueden rellenar de confituras navideñas, de estas azúcares que ya vienen listas y hay un montón de colores hermosos también. ¿Qué es para decorar un queque? Ah, para decorar un queque. Podrías utilizar, si es algo más sencillo, lustre italiano y que les guste un lustre muy tradicional. Un merengue suizo también podrías utilizar, que es con mantequilla. También el lustre americano, que es el de manteca cristo. Y hasta la chantilly, ¿verdad? Utilizan ahora mucho para decorar los pasteles. También va a depender mucho de la figura o lo que estás queriendo hacer en la decoración. O la receta del queque. ¿Qué tipo de queque es? Que hace el hervir y queda muy aguado. Tenemos un video en la página de tips, donde puedes ver cómo elaborar el lustre italiano, el lustre hervido. Muy fácil de preparar, el paso a paso, para que ustedes los puedan elaborar. Quizás no estás completando el tiempo de... El almíbar, para que puedas alcanzar la temperatura deseada. Entonces, eso te va a afectar. Yo tengo un conito de estereofón. Que lo que lo voy a hacer, es borrar con fondant. Este cono es pequeño. Este cono tiene 10 o 12 centímetros de altura. Prensame el centímetro, Isa. Este conito es pequeño para que ustedes tengan, más o menos, una idea. De la cantidad de queque que llevan. En este conito tan pequeño. Sí, tiene 10 centímetros este. Tiene 10 centímetros de altura. Y vean que lleva bastantes cakepots. Lleva como 22 a 24 cakepots. Entonces, entre más grande sea el cono, más va a ser el volumen que van a necesitar. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto es la vida útil de ese arbolito? ¿Y con cuánto tiempo se debe preparar? ¿Lo pueden preparar? Hasta 4 o 5 días antes de que lo van a regalar o para entregar. Y su vida útil anda en 8 días. Como es todo chocolate, se conserva bastante bien. Esta pieza de fondant que estoy estirando para forrar mi arbolito, es nada más delgadito. Es para que si acaso se ven sombras de los huequitos que quedan entre una bolita y otra, se vea algo de la misma base de tono de fondo. ¿Qué onda se guardan para que dueren más? Los puede ser en la temperatura ambiente o los puede ser en la refrigeración. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos opciones. Voy a venir a presentar, hago un corte para venir a cerrar esto. Y acá con la tijera voy a quitar un poquito de pasta que me quiera. Le pueden colocar un poquito de manteca crisco al estereofón para que el fondant se les pegue más fácilmente. O lo pueden humedecer con agua. Yo prefiero la manteca que el agua para no jugar tanto con humedad en el fondant. En las librerías pueden encontrar, y también en pasamalerías ahora, venden muchas cositas de estereofón. Y así voy a tener mi cono para la base. También voy a hacer en la parte de arriba una estrellita para decorar, que es así también la voy a hacer en fondant. O podría ser hasta una estrella de galleta. Una estrella de galleta que hagan gruesa para que le puedan colocar en la parte de arriba. Entonces, como es una estrellita gruesa, vamos a utilizar un moldecito de los de galletas pequeñitos. Cortamos la estrellita. Limpiamos los bordes. Un poquito de goma le estoy poniendo a mi palito de dientes. Y introduzco la estrellita acá. En el palito. Y esto lo voy a dejar secando para después pintarla en dorada y venirla a colocar aquí en la cumbre de mi arbolito. Entonces, aquí lo vamos a ir dejando secar. Entonces, ya tenemos la base con la cual vamos a trabajar para armar. Y lo vamos a dedicar entonces a pintar. Yo voy a utilizar, tengo las que son escarchadas. Voy a pintar unas con matizadores dorados por lados. Y otras conos tradicionales, diamantinas o escarchas convertibles. En cualquiera de los dos. ¿Que si no se puede hacer el arbolito con conos para helados? Se puede hacer el arbolito con conos para helados. Claro que sí. Y lo que van a hacer en los conos de helados es pegarlo a la pared el queso con chocolate. Para que les quede bien pegadito. Entonces, lo hacemos en un cono de helados, de los que sean azucarados. Y vamos pegando aquí todas las bolitas con un poquito de chocolate. Porque en el cono no pueden meter este palito de dientes. Porque se quiebra todo el cono. Entonces, lo vamos a ir pegando con chocolate a la superficie. Ahora les explico como lo van a hacer así. Estas diamantinas son de la marca de Cherry and Cake. Yo voy a colocar el ingrediente Gloss. Que es un producto que utilizamos para pegar. Primero barnizo bien. Unto mi pincel. Y voy a ir matizando toda mi pelotita o mi cake box. Para que me quede con este efecto de una esfera brillante. Y así los voy dejando matizados. Ya saben, visitar nuestra página y también ir a la tienda. Que van a quedar participando por la compra mínima de 10.000 colones en las rifas del mes de diciembre. Y si no quieres salir de casa, puedes comprar en línea por medio de la página web. Que también está disponible. Todas nuestras promociones. Solo que la rifa aplica solamente de la forma presencial. O sea, en la tienda. Por las compras en la tienda. Pero también pueden aprovechar los descuentos que estén en las páginas. Aquí vamos a ir haciendo estos efectos de la esfera. Y vamos a ir dejando secar. También podemos hacer doradas. Tenemos que poner la escarcha así como sin mieditos. Y empezamos a colocarle como muy poquito. Pensando que para no gastar cuesta mucho cubrir. Entonces igual esto no se va a desperdiciar. Ustedes van a hacer primero todas las que sean rojas. Cuando terminen todas las rojas. Vienen con todas las que van a ser doradas. Y van a ir aprovechando todo el producto. Yo aquí porque como estoy haciendo combinadas. Igual no importa. Que me quede una sombreadita con varios tonos escarchosos que van a ser bonitos. ¿Qué tips ahora está en San Pedro? Tips está en San Pedro. La Cañada, en San José. Y Pavas y Liberia. Solo que no abren los domingos en Liberia. Solo están abiertos San Pedro, San José y Pavas. Eso sí. Aquí yo voy a ir pintando. Para ir acabando. Voy a hacer de los tres para que vean los tres tonos diferentes de la. Esta ya tiene un poquito más de dorado. Pero lo voy a poner verde encima. Me encanta pegar las diamantinas a mi con gloss. Porque este producto seca muy rápido para la hora de trabajarlo. Entonces por esa razón es que siempre les recomiendo el gloss para trabajar. Todo lo que sea efecto esfera. Todo lo que sea efecto esfera. El gloss lo podemos utilizar para pegar sobre chocolate, sobre fondant. Todo lo que son diamantinas o que queremos hacer estos efectos. Ven esta está combinadita entre verde y dorado. Que quedan súper bonitas. Para que queden diferentes. Y ahora voy a hacer otras con el matizador que no tiene brillo. Que es el que utilizamos con alcohol. Voy a lavarme las manos. Aquí está que ahora está en San Pedro. Termino. Hay un horario especial que es de 10 a 3 de la tarde. Voy a verificar el horario. Si todos son iguales. Lo que estoy colocando acá es alcohol de 96. Porque cuando son matizadores si uso alcohol. Y hago como una pinturita. Y voy a ir pintando. Me están diciendo que solo pavas está abierto de 10 a 3 de la tarde el domingo. Entonces. Este que estoy colocando. Es el alcohol con el matizador. Este es el matizador dorado. Es el que viene en un polvito. Que viene en una bolsita. No viene en este tarrito. Yo es que lo echo en los tarritos para que no se me desperdicie. Y este lo pasamos así. Que tipo de gloss. El gloss que estoy utilizando. Es este. De la marca de Cherry and K. Ya se los voy a mostrar. Este es un producto de la marca de Cherry and K. Ustedes lo van a hacer. Van pintando. Y los van dejando secar un ratito. Para que a la hora de trabajarlo. Ya estén bien sequitos. La estrellita. Que les dije que la hice de fondant. Esto la voy a pintar con este matizador. Que es el dorado. No importa el color del fondant. Que yo esté utilizando. Porque al final esto no se va a ver. Va a quedar toda cubierta de dorado. O si la quieren hacer de galletita. Porque estaban haciendo galletitas por ahí. Y las quieren decorar. También la pueden hacer de galleta. Que les va a quedar súper bonito también. Este tipo de detalles. Que son topiarios. Se llaman topiarios. Los podemos hacer de cake box. De chocolates. De mini cupcake. De gomitas. De marmelos. Y el tema. Lo vamos a ver nosotros. Enfocado. A lo que ustedes gusten. Igual. Aquí dejamos secando. ¿Cuál es la diferencia entre matizadores y polvos? El matizador es en polvo. Y la escarcha. Es granulada. Todos los matizadores van a ser un polvito. Hay matizadores para flores. Que son de mate. Y hay matizadores brillantes. Que también son en polvo. Secos. Hay brillantes y hay mates. Cualquiera de las dos opciones. Pueden encontrar de la marca de Cherry and Cake. Mirad. Me la siento escochiza. Yo hice como unas. Como unas varitas. Que ustedes ven ahí. Que tienen. Que le hice como para rellenarle. Y colocarle lo que usted es. Esta cinta curly delgadita. Y los hago de la siguiente manera. Corto tres tiritas de cinta. Corto tres tiritas de cinta. Tengo un palito de dientes. Los coloco acá. Entre el palito de dientes. Y con un pedacito. De cinta adhesiva. Le voy a hacer presión acá. En el palito. Como para ayudarme. A darle estabilidad. Y después con una tijera. Lo que hago. Es jalar. Como para hacer corochitos. Que si las galletas. Se decoran solo con un matizador. Las galletas. No. Las galletas. Tienen que decorarlas con fondant. O con glas. Para. Pintarla como esta dorada. No. Tendrían que también. Ponerle una piecita de. O ya sea de glas. O fondant. Para que la vengan a usar. Para decorar. Van a hacer varios. Así. Para que tengan. Para venir a colocarle. Donde les quede. En algún huequito. A veces entre los capoques. A la hora de montar. Para que ustedes vayan. Rellenando. Y voy a venir aquí. Para ir acomodando ya. Antes de yo introducir. Cada pieza. Yo hago. Un huequito primero. Para asegurarme. Que a la hora que yo voy a introducir. Mi capoques. No voy a hacer tanta fuerza. Y no lo voy a quebrar. La que preguntaba. Para pegar sobre el cono. Que si vamos a pegar sobre el cono. Traten de que el chocolate. Este un poquito más pastoso. O más sequito. Para venir a colocarlo. Y le van a dar tiempo. O sea. Colocan una línea de capoques. Le dan unos 10 minutos. O lo meten un ratito al refrigerador. Lo sacan. Y ponen la segunda línea. Para que el chocolate les ayude. También los pueden pegar en el cono. Con glass real. Que sea duro. Del que utilizamos para. Las galletas. Pero que esté bien durito. Porque a la hora. De colocarlos. Para que no seque. Pero siempre. Hay que dar un tiempo. Entre una y otra. Entre capitas. Porque si no. Va a ser muy complicado. A la hora. De que los. Los van colocando. Que no se les vayan a. A caer. Se pueden ayudar. Con un alicatito. Para no tocarlo. En este caso. Porque yo lo estoy usando. Y está todavía húmedo. Y aquí vamos. A ir rellenando. Entonces yo me voy ayudando. Con un alicatito. Para ir rellenando. Estas son de las que tienen azúcar. Podemos poner de las que tienen azúcar. Podemos colocar de las que tienen. Matizadores. Las pueden hacer con colorante rojo. Con colorante verde. Especial para chocolates. Y ir dando el tono. Que cada una guste. Las pueden agregar con confituras. Yo no utilicé casi confituras. Navideñas. Porque ya casi no tengo. Entonces era para dar una idea. Más completa. Con base a lo que yo tenía. En la segunda línea. Yo voy a venir colocando. En medio de dos. Para venir haciendo una base de relleno. Voy a quitarlas de aquí. Porque ya esto no pesa. Se me vuelca. Y aquí vamos a ir rellenando. Y aquí vamos a ir. aquí yo voy a ir colocando poco a poco la estrellita yo la voy a venir a colocar acá acá me hacen falta todavía mi cake voy a quitarle este otro para meterle otro ahí porque se ve pequeño pero no es tan pequeño ¿dónde vende ese cono? ese cono lo puedes encontrar en las librerías y también pueden utilizar ese otro cono que hablábamos ahora que es el cono como el de los helados entonces donde me quedan huequitos yo puedo venir a colocar estos que son los que ya habíamos hecho con la cinta para que le den un poquito más de vida para limpiar un poquito acá esta parte se lo traen en una basecita dorada preferiblemente o una basecita blanca que ustedes tengan por ahí y así lo vamos a montar así lo estaríamos montando para finalizar y que quede todo el arbolito de los cake books sería un arbolito de cake books pueden colocar si no quieren las cintas pedacitos de papel seda para rellenar pueden ser arbolitos de perejil nada más metidos en estas partes ahí para que ustedes también puedan rellenar pues pueden hacer con confituras con escarchas solamente con color el chocolate recuerden que si van a utilizar colorantes para chocolate tendrían que utilizar cualquiera de esas dos opciones que pueden encontrar en tips especiales para chocolate ya sea de la marca de cherry and cake o de la marca de tips que dicen LK que son especiales todos para chocolate confituras las que ustedes gusten pueden decorar recuerden hacerlos así pequeñitos porque si los hacemos muy grandes y el color es muy pequeño no se va a ver acorde no se va a ver tan bonito pero era una idea más que queríamos compartir con todos ustedes en esta semana de detalles y regalos para esta navidad recuerden que estaremos la próxima semana en horario de 10 y 3 de la tarde con muchas más ideas para seguir creciendo en nuestro negocio para todos aquellos que son emprendedoras o simplemente porque nos encanta o queremos compartir en familia que pasen un lindo día cuídense mucho y feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!